¡Vamos! En Zalamea no hay tan bella mujer como una hija suya. Hoy han de venir a casa soldados. Y es importante que no te vean aquí. Eres de linaje limpio, pero villano. ¿Sabéis que estáis obligados a sufrir por ser quien sois estas cargas? Con mi hacienda, pero con mi fama, no. En toda mi vida vi más divina, más perfecta hermosura. Rebollero, no sé qué hiciera por verla. Despierta Isabel, que la flor eres tú, que te quiero bien a mí. Tú me has dado este veleno, que ahora te lleva conmigo. ¿Estáis para oír un consejo? ¡No! Tío, aquí está Isabel. Gracias a Dios está viva. Este es el antón de que es su padre. La justicia de villanos a mí no me llega en nada. Decid que bien ordenadas. Vuelvan aquí en escuadrones con balas en los cañones y las mechas preparadas. Hija, ya tienes el padre alcalde. Él sabrá hacerte justicia. Hija, ya tienes el padre alcalde.